¡Hey! Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera muy especial, un consejito de vida. Ten cuidado con lo que declaras por tu boca. Cualquier palabra negativa puede ser utilizada en tu contra. Recuerda que estás siendo vigilado, rodeado por enemigos que desean tu caída, desean tu muerte, desean tu fracaso, desean que tú digas, no puedo más, suelto el ministerio, suelto la familia, dejo el evangelio. Están esperando eso de ti, que tú declares con tu boca cosas negativas. La Biblia dice en Joel capítulo 3, versículo 10, diga el débil, fuerte soy. Esas son las palabras que tú tienes que expresar, aunque te esté muriendo, aunque esté pasando por procesos muy duros, di, soy fuerte en Cristo Jesús. Filipense capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras que tienen que salir de tu boca. Dios te bendiga y Dios te guarde.